La guitarra española ha encontrado por fin su hogar en Almería. Un espacio que además lleva el nombre del almeriense que concibió este instrumento tal y como hoy lo conocemos. El Museo de la Guitarra Española Antonio de Torres acoge la exposición La Guitarra Almeriense del siglo XIX al siglo XXI. Una muestra de guitarras elaboradas por maestros guitarreros como Antonio de Torres o Gerundino. Las guitarras, la exposición de guitarras que hoy vamos a inaugurar tienen una magnífica proyección dentro de nuestro país, incluso fuera. Muchas veces decimos que lo nuestro es poco conocido y es culpa nuestra el que no le demos la suficiente difusión. Y yo creo que el Ayuntamiento de Almería a través del área de cultura con la exposición que hoy pone en marcha pues hace que un instrumento tan universal como es la guitarra y cuyo padre, la guitarra moderna clásica, es almeriense, pues tenga el reconocimiento que se merece. El Museo de la Guitarra Española se plantea más que como un espacio museográfico, como un centro expositivo e informativo que busca acercar al visitante de forma sencilla e interactiva las claves del instrumento más popular del mundo. En el propio museo que tiene la figura de Antonio de Torres, el luthier de la cañada, que está universalmente conocido como el padre de la guitarra contemporánea, su principal eje. En la muestra presentada por el alcalde de la ciudad se hace un recorrido por 200 años de la guitarra española.